Es la hora de la verdad. Creo que todo esto no va a poder caber en esa chiquitita cajuela. ¡Una! ¡Una, dos, tres! ¡Hola, mis alegrías! ¡Hola, mis alegrías! El día de hoy vamos a ir al súper de nuevo. Voy a hacerle como TikTok. Voy a hablar como Tik Tok. El súper check. El día de hoy vamos a ir de nuevo al súper. Otro capítulo de yendo al súper. ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! Voy al súper en él. ¡Challenge! ¡Woohoo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La verdad es que no tengo nada ya de supermercado, de hecho. Hice mi lista del súper. De hecho, me faltan muchísimas cosas todavía. No solamente apunté lo que recordé. Hoy estoy haciendo mucho viento. Arroz de Guadalupe. En este día me va a acompañar mi amiga, el pobre. Que está detrás de cámara. Y me va a acompañar... ¡Alan! ¡Alexi! Por si no saben ustedes, son los inquilinos de la casa. El día de hoy no nos acompaña a... ¿Dónde quieren llevar? Porque no quiso. Y dice que es muy aburrido. Increíble. Él no sabe. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! Es David. ¡Ay, chico! ¡Y chico! ¡Vamos a hacer el aseo! ¡Vamos a hacer el aseo! Ah, van a hacer el aseo. Por eso se van a quedar y no van a ir. Muchas gracias. Qué amables, la verdad. David se ha preocupado tanto por mí. Y pues solamente me van a acompañar ellos tres. Estamos agarrando toda la fe y confianza para poder realizar todo esto. Y que todo salga bien, ¿verdad? Gracias. Con todo el favor de Dios. Así es. Así es. Así es. Amén. Si no, no le hago desayuno. Vamos a prenderlo. ¿Cómo se prende? Ah, sí, ya. Ya se prendió. Imagínense que, o sea, de la nada se fuera para adelante. No. La verdad verdadera es que el Challenger no me encanta manejarlo, la verdad. O sea, un carro muy demasiado tosco para yo tan chiquitita. Entonces, sí se me hace un poquito difícil, pero nada es imposible. Ya vamos aquí. Y atrás está Alan. ¡Ay, Alan! Te cambió la vida. El dinero no ha cambiado mi persona. Ya perdió el piso. Lente en Louis Vuitton, cubrebocas en Louis Vuitton. Te presto mi bolsa. Póntela. Póntela. Bueno, pues ya nos damos. Y en serio que eso es un torote. Es un torote enorme. Me siento bien rara manejándolo. Y luego pegan los tropecitos. Vamos primero al Sam's. Si nos alcanza el tiempo, vamos a salir a Wanda. Porque como ya se me acabaron muchas cosas, tengo que comprar, pues, en cantidad grande. Porque no somos las y yo nomás en la casa, ¿verdad? Sí, verdadera. Pero si no quisiera que estuvieran, no estuvieran. De hecho, si este video llega a las 25,000 likes, hago el super en el miniquipete. ¿Quieren? ¿Quieren? Sí. Sí. Like, entonces. ¡Adiós, Vanes! Ya llegamos al Sam's. A ver si alcanzo. Ya alcancé. Por favor. Espere. Por favor, espere. Ustedes saben que soy fan de los banquetazos, así que hay que... Tener precaución. Hay que venir con toda la actitud del Sam's. Ya traes a la abuela otra vez. ¿Ya traes eso? Llegamos vivos. Perfecto. Ya estamos aquí. Por allá están los plebes. Los locos Sam's. A mí me encanta recorrer cada pasillo que existe en este super afición. Vamos a pasar por allá. Estamos atrás de la mamá. Venganse, mijitos. Mucho cuidado, eh. ¿Salvo? Salva. ¿Salvo? ¿No salva? Ay, no. Tú no sabes el tono. A ti no te sale. Cállate. Salvo, me salva. De la gracia. De la gracia. Yo me baño con salvo y no funciona. Siempre que vengo, está vacío ese. Y hay puros de toronja y no me gusta. Porque son cuatro por sesenta y ocho. Es de tomate. Es de naranja. Ay, guácala. Pero, ¿cuántos tenemos de naranja en la casa? Como un millón. Como mil. Pero son diferentes. Está tan rápido, no te preocupes. ¿Cuánto? No, no me gusta. No me gusta nada. No me gusta. Adiós, adiós. ¿Verdad que está bien? Llevaré diez. Eso fue caer con estilo. Pobrecito. Vengan. Vamos a comprarle su comida. Vengan. Vengan. ¿De cuál quieren niños? A bañarme. ¿De cuál quieren niños? ¿De cuál? ¿De la pedigree? Hoy les puedo comprar pedigree. Ay, quiero sobre. Me toca sobre. ¿Quieres sobre? Ahora vamos en el pasillo de la Nicole. Es fan de este pasillo, ¿verdad Nicole? Sí. Tú pagarías mil doscientos treinta y nueve pesos por un queso. Mil doscientos treinta y nueve. No manches. Yo creo que este queso nos dura una semana en la casa. Literal. A ver, mis niños. ¿Quieren nieve niños? Sí. Sí, mamá. Sí, quiero. Pues ahora no. Por favor. Es un barricho hasta que me lo compren. Ay, miren lo que me compraron. Para que quieras. Para que crezcan. Muchas gracias, niños. Ponla bien. Ponla bien. Ponla bien. Qué bárbaro. Por eso estamos los mexicanos como estamos, mi hijita. Eh, 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 eh. Miren un cosi. Es un cosi. Yo también miro. Qué bonito. Para los hockeys. Qué dijiste ahorita. Ay, mira el drift. Ese drift que se aventaron. No se lo avienta nadie. Oigan, ocurrió una tragedia. No tan tragedia ya. Porque ya lo resolvimos. Me acordé que no traía la tarjeta para pagar. Y vean todo lo que llevamos ya. Y el ALF estaba en Exclusive. Y dije yo, no manches. Y ya estoy a nada de llegar a la caja. Y pues ya. Alan y Alexis iban a ir a Exclusive. Pero siempre no. Alan va a pagar. Muchas gracias, Alan, por tu patrocinio. Soy Alexis. No. Soy Alexis. No soy Alexis. Mayonesa McCormick. Ay, perdón. Hellman. Es cierto, eres Alexis. Te vi con cara de Alan con el cubrebocas. Sí. Problema resuelto. Problema resuelto. Check. Alan está viendo cuál comprar. ¿Cómo quieres comprar? Ya vamos a pasar. Va a pagar el loco jodido. ¿Cuánto creen que voy a hacer? 1500. ¿1500? 2000. 2000. ¿Y tú, Nicole? 800. 800. 800 llevan 1000. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. 1800, pues. 1800. Tú dijiste 2000 y tú dijiste 1500. Y fueron 1761. No manches. Vean nada, no te amigas. Muchas felicidades. Sí, fueron 1800. Todavía falta lo del Walmart. Vamos a darle un solo ticket. A ver si es cierto que hacen bien su trabajo los de aquí. Sí. Vamos a dar un solo ticket. Nicole pagó esas dos cositas y vamos a ver qué dicen. Gracias. Oh my god. Soy un rebelde. Me gusta romper las reglas. Soy un antisistema. Oh my god. Creo que contó mal. No le dimos el de nosotros. Sí pasa, sí pasa. Son topes. Son topes. Ay, qué pesada. Pues obviamente va a caber. Falta nomás lo del Walmart. No manches la cajuelota. Está enorme. Está enorme ahí. Está enorme ahí. Sí. Es que como ya casi soy sus mamá. Sus mamá. Sus mamá. Sí, sí, sí. Ya ven que las mamás siempre se equivocan de nombre. Entonces por eso me pasa. ¿Saben? Es algo de maternidad esto. Y luego se empiezan con algo. Ajá. Entonces Prieto y yo tengo su cuerpo. Aunque son muy diferentes mis niños. Creo que soy Prieto. Yo creo. Ya. Sí. Sí. Segunda parada. Quedé bien metida para acá. ¿Segura? Seguro. Seguro. Sí. Llevan dos veces que les digo niñas. Seguro niñas. Seguro niñas. Misión cumplida. Mami, compran una dona. Compran una dona. Compran una dona. Compran una dona. Vayan y díale a su mamá. Sí, sí, por dos. ¿Eso? Sí. Ah, pero son paletas. Pero son paletas. Ándale mami, ándale, ándale, ándale. Uy, cuesta 60 pesos. No es pregunta mamá. No es pregunta mamá. No es pregunta mamá. Ay, están horribles estos. ¿Este es tu ídolo? Y así es Andrellita detrás de cámaras amigos. No te vi, no te vi. Salsa de taquero todavía no. El pollo, sí. Hace el té de oliva, leche, huevo, tostadas, puré de tomate. Jabón urge también. También, limones, bolsos de basura, frijoles y ya. Me cae mi boquita. ¿Qué pasó? Álex, rica. Este locutor. ¿Qué locutor? Sólo te quise sacar a mi video, amigo. Sí. Es un buen amigo de nosotros. O sea, yo traes camaradas, me fui todo. No, pero me estás haciendo espada. Qué fresas son, eh. Bye. Fíjense. Alex, rica. Vamos a ver qué. Juego de mesa. Un caras y gestos. No. Un... Monopoly de LOL. Ay, le voy a comprar este LOL. A la madre, un pastelazo. ¿No? Juan. Vean eso, es una ganga esa. 79 pesos. Yo creo que nadie los agarra ya. Pero sí está cool. Ya tenemos un nuevo juego. Yay. Una alberquita de esas. ¿Cómo te caerían? ¿Cómo te verías? A ver. A ver, a ver. Eso... ¿Una cerveza prima? No. No. Cerveza no. Cerveza no. Oigan, está súper bien acomodito. Y Nicole, deja de... ¿Qué pasa, neta, Nicole? Ya terminamos. No fue tanto. Solamente fue eso. No se dio cuenta de las luces. Ay, qué bonita. ¿Aquí está con este país? No. Ay, faltaron las galletas y la carnation y la lechera. No. El primero que adivine algo, le voy a comprar un dulce. ¿Cómo que algo? El primero que lo diga, eh. Una, dos, tres. ¿Qué es mi cumpleaños? En el mayo. Tú ganaste, güey. Güey. Güey, yo me quedé así. Güey, ella no dijo nada. ¿Qué quieres, Alexis? Queremos, queremos, a ver, queremos a Alexis, eh. Tú también. Sí, no sé. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto creen que sean? No tengo idea. Ok. Van a ser... Yo digo que son 1.200. ¿Tú? 1.210. ¿Tú? 700. Yo digo que van a ser como 750. 1.019. ¿Quién ganó? Yo, no. Yo, otra vez. Ya pago otra vez. Tú pagas. Tú pagas otra vez. ¡Hijos de eso, man! Sí lo compraron. Lo logramos, muchachos. Misión cumplida. Malditos. No, man. Que se pasaron en la... Que se pasaron. No puedo creerlo, que no me di cuenta, eh. No puedo creerlo. Ahora sí, es la hora de la verdad. Hijos de eso, man. Es la hora de la verdad. Creo que todo esto no va a poder caber en esa chiquitita cajuela. Esto es algo muy perturbador. Número 7. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¡Sí, Kupo! ¡Sí, Kupo! ¡Sí, Kupo! A ver. A ver. A ver. A ver. Voy a aplastar todo. A ver. A ver. Quiero que vean lo adelante que está el asiento, vean. O sea, todavía le queda un chorro de espacio y yo sé que atrás está chiquito. ¡Au! ¿Qué? A ver, dame un maldito de ese dulce. Toma, te doy el rojo para que veas. ¡Ay, no! Los rojos no me gustan. No, pues. No me gustan nada. A ver. A ver. Viste que de rara, ¿no? Te doy. Vamos a ver cómo están esas cosas. No están ricos. Deliciosos. Excelentes. Están como así. A lo cual cuando se llaman aseditos. Oh, ya entendí. Alguien. Eso explica muchas cosas. ¡Hola! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Si corre? ¿Le damos un jale o qué? Vale, vale. Salte. ¿Tú dices? Ya. Una. Una. Dos. Tres. Y volvimos a ganar. Otra. 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 Dos. Tres. No, pues. Esto se me apura. ¿Cómo pretendes, mujer? Es que todos modos te voy a ganar en ese tramito. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? No estaba grabando, wey. No es cierto. No estaba grabando. No estaba grabando. No estaba grabando. Ahora sí. La cámara. Aquí, el que mando soy yo. En la cara no hice poner la cara. Ahora sí. Está bien frío. Y ahora sí, alegrías. Es hora de terminar este lindo video. Qué triste es ser. Faltaste tú. ¿Les gustó ir al super otra vez conmigo? Me divertimos. ¿Tú no fuiste a la esposa, verdad? Sí. ¿Sí? Sí. No importa. Sí me gustó. Te lo he visto. No importa. No importa. Me gustó. No importa. No importa, no importa. No importa. No importa. ¡Tipo, sostén!